Son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué dijiste? Ay, pero es que a mí me enseñaron que hasta la bruja es hija de Dios. Ay, mira, mira lo que dice la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, la bruja es guiada por el Espíritu de Dios. No se deje engañar. Estos son hijos de Dios. ¿Qué son entonces? Creación de Dios. Una cosa es ser creación. Los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Que le caiga el aguacero, que le caiga. Esto es palabra de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y cuando uno dice eso, y especialmente orando en el Espíritu, es porque viene del Espíritu. No es porque usted conoce ya lo que significa gloria a Dios, aleluya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, no del diablo, de Dios. Porque por ahí le están diciendo, papá, hasta el diablo, si no lo sabían, cuídese. Porque por ahí andan así. Y si hijos también, ¿qué tenemos? Herencia, herederos. Pero en uno de los estudios que dimos el mes pasado, hablamos que los esclavos no heredan, pero nosotros somos hijos. Herederos de Dios, herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones de este tiempo, ¿qué? Ay, que tú leíste, aflicciones de este tiempo. Aflicciones del tiempo. Ay, no, pero es que mi pastor me enseñe a gozo, 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 y gozo, y gozo. Gozo, gozo, y gozo. Viaje, 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 chavo, chavo, pasto, pasto. Sigue pastando, pasto. Vaya a arrancar los pastos del patio. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, que Dios tiene para nosotros. Cielo nuevo, tierra nueva. Ay, ay, ay. Hay promesas para el justo, pero hay que mantenerse, hermano. Esto es hasta el fin. Gloria a Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ay, qué poderoso. Yo no sé, pero se siente la presencia de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó la esperanza. Porque también la creación misma será libertada. Que tú dices, la creación va a ser libertada. ¿Quiere decir que está cautiva la creación? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Uy, qué poderoso. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Mire la creación. Ay, Dios mío, cómo usted está viendo las potencias de los cielos más que nunca. Más que nunca está viendo señales en el cielo, en las tierras, en los montes, en los campos, en las cuevas, en todos lados. Cómo se están activando los volcanes. Cómo está temblando la tierra como borracho. ¿Cómo está la humanidad como si Dios no existiera? Cómo estamos viendo calamidad y la dureza del corazón. Esto no es nada a lo que viene. Y no es para meterte miedo. Es que hace años el Señor me mostró que los tiempos que van a ser la atmósfera demoníaca y la opresión va a ser tan fuerte que muchos no van a querer salir de su casa porque habrá tanto pecado y tanta maldad. Mire, muchos se van a aborrecer los unos a los otros. La maldad, la criminalidad, los robos, la violencia. Será tan grande y la falta de amor que usted tendrá miedo salir hasta la puerta de su casa. Y no te estoy metiendo miedo. Eso fue lo que el Señor me mostró hace tiempo. Ya yo he hablado de eso. Ya yo he profetizado eso ya. Bastante que he hablado y no he callado. Porque también la creación ni más será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa. Porque sabemos que toda la creación gime a una con dolores de palpa hasta ahora. Y no solo a ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros. Nosotros tenemos una esperanza. La iglesia será arrebatada en un abril y cerrar de ojos. Por eso a veces usted, yo no sé si durmiendo, usted se ha salido del cuerpo. Yo no sé si durmiendo tú has recibido la presencia del Señor o has tenido experiencia. Yo lo he tenido muchos años y diferentes veces. El arrebatamiento, mire, hermano, la gente lo dice tan fácil. El arrebatamiento y la iglesia se van. Mire, hermano, lo triste. El Señor me ha mostrado el arrebatamiento. Los juicios que se desatan. Cuando viene la segunda venida visible. Y cuando viene un terremoto, hermano, que yo nunca he visto esa magnitud. Un terremoto tan fuerte que, mire, levanta hasta pisos, carreteras, y eso mismo, y edificios colapsarán. Pero la iglesia ya no está. Y veía el afán de muchos. Miren esto en los teléfonos. Ni se daban cuenta que Cristo viene. Y laboratorios y control veía todo eso. Pero no voy a certificar porque nos quedamos aquí benditos. Porque la esperanza, fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es la esperanza. Porque alguno que ve, es esperarlo. Pero si esperamos lo que no se ve, con paciencia aguardamos. Hay que esperar con paciencia. Gente que se burla y tiene prisa. Ay, ustedes siempre están diciendo que Cristo viene, que Jesús está a la puerta. Yo no veo nada. Burlador, cállate y arrepiéntete, que todavía ni estás preparado. Aún tu forma de hablar te delata, que no estás preparado. Porque te burlas. Gloria a Dios. Porque la esperanza, fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es la esperanza. Porque lo que alguno ve, a qué esperar. Y nosotros estamos esperando ese día glorioso, la cual la palabra nos advierte. Y cuando usted se va a Apocalipsis, usted puede entender, hermano, cuando usted estudia también tesalonicense, pero cuando te vas a la iglesia, en Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y qué dice? Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Hay que tener paciencia, la gente tiene prisa. Tú te crees con Cristo sin estar preparado, pero allá no vas a ir. ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Quieres que te diga algo bien duro? Que yo vi a mi abuela perderse y estar atormentándose, está siendo atormentada en fuego. Mi abuela de parte de padre, que lo he testificado muchas veces. ¿Y sabe por qué se ha perdido? Por idólatra, por estar adorando y que la dirigen en una figura. Qué triste, ¿verdad? Y era una mujer que tenía esa falla, adorando imágenes, por estar adorando, que si virgen y virgen y ponía la virgen grande y Dios lo ponía, yo no sé en qué lugar. Se perdió mi abuela. Atormentada está. No estoy jugando. No te lo estoy diciendo por decírtelo. Y déjame decirle que mi abuela lleva como más de 20 años muerta. para que sepa. Qué fuerte, hermana. Ay, que tú quieres que te miente y te diga que está. Ay, está en el paraíso. Dios no me la mostró en el paraíso. Dios me la mostró en llama. Hasta el último momento. Y le voy a decir más. Cuando mi abuela era la hora de bañarse en vida, mi abuela ya en vida era atormentada y gritaba. Unos gritos que se escuchaba de aquí a Pekín. Se perdió por idólatra y hasta el último suspiro no se arrepintió y se fue en perdición. Ay, no habla así de su familia. ¿Qué clase de amor tiene? A mí me duele. Yo no me gozo. Hoy testifico porque así Dios lo ha permitido. En llamas atormentadas. Y hay gente no, yo no creo que la gente se atormenta de un Dios de amor. Es que Dios es un Dios de amor. Dios no manda a nadie a atormentarse. El hombre se atormenta por la soberbia y la dureza del corazón. Porque ahorita leímos que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. ¿Cómo tú me vas a decir que la bruja es guiada por el Espíritu? Por el diablo mismo. Señor, te reprenda. Pero si esperamos lo que no se ve con paciencia lo aguardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso cuando usted se ve medio flojito o usted está bajo ataque o usted siente cosas o se siente sin fuerza el mismo Espíritu te ayuda en tu debilidad. Y tenemos el Espíritu de Dios. Espíritu de santidad, el Espíritu Santo que te dice vete a orar por ahí no hija mía así no estás mal vete y humíllate. Yo no sé pero yo le hablo al Espíritu Santo y en todo y nunca me falla. Gloria a Dios. Pues es que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Hay momentos que no sabe mire que usted no sabe ni cómo va a empezar a orar. Hay momentos en mi vida sí como hermano pero si usted se pasa orando sí lloro pero hay momentos en mi vida que he pasado pruebas duras hermano que no ha podido salir una palabra en mi boca y lo que sale es llanto y llanto y llanto y ahí el Espíritu Santo agimiendo y otras veces oraciones en el piso que me ha tirado en el suelo a clamar y orar en lengua y orar en lengua y orar en lengua pidiendo y pidiéndole al Señor en lengua por eventos que vienen para esta tierra pidiéndole al Señor en clemencia y también por nuestra alma oraciones en lengua completa que usted sigue orando y sigue y sigue hablando en lengua orando en el Espíritu el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los corazones ay el no escudriña el no escudriña y viene escudriñando que 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 tápate el corazoncito mira hermano hay gente que se engaña a sí mismo hay gente que piensa no Dios no me ve porque estoy debajo del techo o debajo del almohado me metí en una cueva no 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 el escudriña nuestros corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos que palabra de poder amén palabra de Dios es esta Él está intercediendo por usted por mí muchos tienen a Dios como si fuera un amuleto como que yo lo cargo aquí como una vida de religioso que cuando supuestamente llegue una semana santa para mí todos los días son santos porque todos los días yo tengo que buscar al santo al rey de rey y señor de señores entonces la gente tiene a Dios en tiempo cuando viene semana santa ahí soy un siervo desde una sierva de Dios no soy una religiosa porque Dios se la busca todos los días yo no tengo que esperar que ven un huracán que en las noticias pongan viene un huracán devastador para invocar el nombre del Señor yo no tengo que esperar que se active un volcán allá en Japón para yo empezar a aclamar por las naciones yo no tengo que esperar que el luto llegue a la casa para aclamar por los enlutados para que el Señor pase consuelo a los que están pasando dolor no por el muerto por el muerto no vamos a orar porque eso depende y dejate descansar y te vamos a llevar al purgatorio no, no, no en vida conforme a lo que se ha vivido esa es la paga hay religiones que creen el purgatorio